Gracias a la Santa y a Dios me tocó triunfar Hoy me toca disfrutar De los verdes que genero mis bolsas llenas estar Pausa las cajas mandar El pariente al tiro está También filas con papar Doyache nunca han de faltar Con el que me fui a iniciar Señor Condor que es mi apá Sabe que tiene mi mano y aquí siempre la tendrá Bueno para trabajar Humilde y serio además Pero cuando toca fiesta muy tranquilo me verán Un girer pa' relajar Cuando toca coronar Por ti a gusto va Tarros me de presentar Pa' el amigo que hay por ahí Pa'l corriente pues ni hablar No se me arrimen para acá Hay en Costa Mesa es donde mi oficina está En Tijuana se rosar Junto con la madrugada que bien sirven pa' chambear Mi güera conmigo va Mi güera conmigo va Por él nos ven pasear Pa' mi madre que está firme su apoyo no ha de faltar Cuando toca coronar Cuando toca coronar Hollywood pa' descansar Con los primos muy seguido hay los pasos a saludar Rogelio que jale dar Rogelio que jale dar Sus piezas voy a pegar Y por todo el 9-4 yo las voy a coronar Un don Julio pepezar Que un buen grupo va a tocar Pero siempre ando bien pilas pa'l calde no descuidar Tarros me de presentar Saludos pa'l Rex por ahí Conectando bien las piezas Siempre el tiro nos verá